Hola, ¿cómo están familia Colifro? Mi nombre es Raquel y soy su instructora de hoy. Hoy vamos a trabajar un poquito de estiramiento y relajación. Podemos trabajar sentados sobre una silla y si tenemos bloques de yoga, podemos traer los bloques, las fajas y todos los implementos que puedan tenerse. Acá están los bloques, se pueden sentar sobre uno o sobre dos bloques, dependiendo de qué tan cómodo me siento. Me siento, si siento incomodidad en las cingles, en las caderas, voy a necesitar altura, puedo utilizar dos bloques o del todo me siento en una silla más alta. Vamos a comenzar acá, con la palma derecha, abajo de la izquierda y los dedos pulgares se tocan. Vamos a trabajar un poquito de relajación, de conexión con la respiración. Enhalamos los ojos, inhalamos el pulmón y exhalamos todo el aire de nuestro cuerpo. Inhalamos, expandimos los pulmones y exhalamos todo el aire de nuestro cuerpo. Inhalamos, vamos a imaginar que tenemos un hilito en la coronilla que nos habla hacia arriba y que extiende nuestra columna vertebral. Que estira nuestro cuello y exhalando, veo que los hombros caigan hacia los lados. Inhalamos, continúe respirando conscientemente y ahora sienta su cuerpo en este estado de paz, de suavidad y de conciencia. Inhalamos, continúe respirando profundamente, expanda sus pulmones, exhala. Se deje la paz, invada su mente y su corazón, dejando ir todo alrededor. Disfrutando de nuestro momento. Vamos a comenzar haciendo unos circulitos grandes con mi cabeza. Inhalamos y exhalamos. Grande movimiento. Si estoy incómodo en algún momento, me pongo de pie o salgo de la postura. Recuerden que pueden trabajar sobre una silla. Vamos hacia el otro lado. Si tenemos limitaciones para sentarnos, si mi cuerpo no puede sentarse por algún motivo, puedo trabajar en una silla o trabajo de pies. Repitiendo el movimiento, círculos hacia el lado. Inhalamos, inhalamos y exhalamos. Regrese hacia el centro. Y ahora lleve su mentón hacia arriba. Con los dos pulgares, empuje ligeramente hacia arriba su mentón y abra la boca. Sube 20. Inhalamos. Exhalamos. Quedemos aquí de 3 a 4 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Coméntese con su respiración. Sienta el estiramiento en su garganta. Es la parte trasera de su cuello. Exhala. Regrese. Entrelace por detrás de los deditos y baja la cabeza. Con suavidad. Ajá. Exhala. Vamos a llevar la cabeza hacia el lado derecho. Y vamos a estirar suavemente el cuello hacia el lado. El hombro. De abajo. Con el lado. Estiramos el brazo. Y si esto es muy pesado para mí, lo dejo caer. Lo que queremos es que se estire toda esta zona. Inhalo. Y exhalo. Y inhalamos hacia el centro. Y exhalamos. Vamos hacia el otro lado. Relájame los hombros. Y estiramos el cuello suavemente hacia el lado contrario. Inhala. Que se estire toda la zona del cuello. Puedo estirar el brazo y exhalo. Esa es la parte que a veces está demasiado tensa. Inhala. Exhalo. Bien. Soltamos. Regresamos hacia el centro. Cortamos los bloques y perillamos. Bien. Y ahora vamos a llevar nuestras manos hacia atrás. Y me recuesto. Me recuesto sobre las muñecas. Abriendo nuestro pecho. Pongamos bien atrás. Inhala. Expando los pulmones. Y exhalamos. Pongamos todo el aire de nuestro cuerpo. Pongamos todo el aire de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a llevar nuestras manos hacia atrás. Recuerden. Si no me puedo sentar en el suelo, me siento sobre el bloque o me siento sobre una silla. Pongamos bien atrás. Pongamos bien atrás. Bien grandes. Inhala. Exhala. Llegamos a la zona de los hombros. Exhala. Exhala. Inhalamos. Y exhalamos. Las palmas bien arriba. Meto mi ombligo y respiramos. Inhala. Exhalamos todo el aire. Y si quieres, se da un poquito el cuello. En la parte trasera, dejamos caer el mentón hacia el punto. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Abrimos los brazos. Y hacemos círculos grandes. Pequeñitos. Pequeñitos hacia adentro. Con las muñecas. Con los hombros. Que se sientan loco trabajando. Evite esto. Haga esto. Hombros hacia abajo. Siempre relajados. Los círculos hacia el otro lado. Eso. Inhala. Y exhala. Entrelaza por detrás. Sus dedos. Ok. Puedo hacernos sobre los empeños. Entrelaza los dedos. Si no llego, agarro un trapito. Un paño. Y agarro un paño por detrás. Ok. Abro mi pecho. Inhala. Estiro mi pectoral. Y exhala. Me dedito hacia el frente. Inhala. Exhala. Quedamos ahí. Con los dedos entrelazados atrás. Todo lo que pueda abrir. Si esta postura no es cómoda, trabajo de pie o trabajo sobre la silla. Quedamos aquí de tres a cuatro respiraciones. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Dos. Dos más. Una más. Inhala. Regradece. y soltamos un poquitito el tronco el cuello, movemos hombros bastante movimiento ok vamos a ir hacia los cuatro puntos de apoyo, rodilla debajo de cadera, muñeca debajo de hombros, dedos abiertos abrimos abrimos las rodillas un poquito más y vamos a mover un poquitito el cuerpo en círculos, paso por toda la mano exhalamos hacia atrás inhalamos hacia el frente bien, exhalamos atrás, inhalamos hacia el frente y vamos hacia el otro lado ya estamos dándole movimiento a nuestras caderas y hombros inhala exhala eso, uno, dos, tres y un poquito más grande movimiento, enorme eso y empujamos hacia atrás las caderas con suavidad para romper un poquito la tensión o la resistencia que se crea es los hombros siempre hacia abajo y la mirada hacia el frente acá estamos estirando los empeinos entonces ahí vamos a quedar unas tres cuatro respiraciones profundo hombros abajo brazos estirados inhalamos mirada hacia el frente exhalamos 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 dos más exhala 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 una vez más y ahora regresamos a los cuatro puntos rodillas debajo de las caderas muñeca abajo de los hombros y vamos ahora a movilizar los lumbares con gato bajo inhalo baja, mirada hacia el cielo hombros hacia atrás levantamos los glúteos exhale, meta los glúteos empuje el suelo meta el mentón inhalamos baja abrimos el pecho glúteos atrás exhalamos, meta las caderas y meta el mentón inhalamos baja, mirada hacia el cielo exhalamos gato hacia adentro vamos a hacer tres más cierro los ojos inhalo exhalo una dos más inhalo exhalo exhalo dos una más inhala exhala tres y la última cuatro cuatro inhalo y exhalo inhalo inhalamos hacia el centro colocamos los empeines hacia abajo juntamos un poquito las rodillas y nos vamos hacia el niño manos hacia atrás si es posible y vamos a mover aquí un poquito las caderas vamos a dejar que el cuerpo se relaje de tres a cuatro respiraciones la frente y el suelo suelto los hombros y contamos de tres a cuatro respiraciones inhala exhalo inhalo exhalo exhalo tres más cierre sus ojos y deje su cuerpo se relaje totalmente una más lleve sus manos hacia el frente y de aquí vamos a comenzar a hacer oleajes entonces meto la cadera llevamos llevamos el ombligo hacia adentro traslado el peso hacia el frente y bajamos la cadera abrimos el pecho hacia arriba y hacia atrás exhalo me devuelvo luchos hacia talones y vamos de nuevo entonces empujo los empeines meto el ombligo me deslizo hacia el frente y abrimos el pecho hacia arriba y hacia atrás exhalamos me devuelvo ok vamos a hacer unas 3 4 más seguidas inhalo abro y exhalo me devuelvo inhalo abro exhalo me devuelvo eso 2 más pura movilidad de mi columna abrimos abrimos y exhalo me devuelvo muy importante mantener la columna vertebral flexible para nuestra salud postural última una más atrás vértebra retebra final levantamos el pecho me quedo aquí y me voy a mover a un lado al otro lado pusiendo un poquito las piernas y quedan muy abiertas y me muevo de lado a lado buscamos ver hacia los calones regresamos hacia los 4 puntos colocamos las manos debajo de los hombros si yo tengo molestias en rodillas pueden doblar el mat o poner un poquito más de grosor en un almohadón o algo así vamos a llevar la mano derecha debajo de la nariz y la mano izquierda en la cadera vamos a empujar la cadera hacia la izquierda y vamos a abrir el costado izquierdo el hombro empuja ok esto a veces es un poco fuerte para el cuerpo es un esfuerzo grande inhalo exhalo giro hacia arriba si es posible llevo el brazo izquierdo al frente o aquí encabo el hombro y lo llevo hacia arriba que no pase esto el hombro atrás inhalo exhalo vamos a llevar el brazo izquierdo por debajo de la mano derecha coloco el hombro y la cadera hacia la izquierda y hacemos una inhalo subo las hacemos seguidas y exhalo llevamos el brazo por debajo dos inhalamos subo y estiro exhalamos tres dos cada uno va a su propio ritmo inhala exhala cuatro y vamos a hacer dos más inhala exhala baja cinco una más inhalo mejor todo lo que pueda y exhala coloca el brazo en el suelo quedamos aquí el hombro se estira el brazo derecho pasa por encima de la cabeza si es posible el brazo totalmente estirado vendemos el ombligo y la cadera hacia el lado izquierdo ok inhala y exhalo mirada hacia el cielo ok entonces brazo izquierdo perdón derecho por encima de la cabeza si es posible y la cadera la empujo hacia la izquierda y ahí mi brazo derecho se va a estar estirando mi brazo izquierdo cuéntame el que está abajo mirada hacia arriba inhalamos y exhalamos eso quedamos acá respirando profundo dos más inhala exhala eso una más inhala y exhalamos el ritmo ok vamos a hacer el otro lado ahora vamos a llevar la mano izquierda debajo de la nariz vamos a destinar el brazo derecho lo llevamos a la cadera arriba inhala exhala vamos a llevar el brazo por debajo de la muñeca uno inhalo subo alargo y estiro exhalo llevamos el brazo por debajo dos inhalamos alarga respiro exhalamos tres vayan con la respiración inhalamos alargo exhalo exhalo vamos por debajo cuatro y una más dos más sentiras estiro exhalamos cuatro perdón cinco y la última inhala se alarga y exhalamos colocamos el brazo derecho en el suelo si es posible estiro la izquierda mirada hacia arriba inhalo exhalamos quedamos aquí de tres a cuatro respiraciones inhala exhala excelente puedo cerrar mis ojos si quiero y la cadera empuja hacia la derecha para que se estire un poquitito más mi costado derecho continúe respirando durante dos tres respiraciones más respira profundo sin pausas conecte la respiración con su cuerpo regresamos la mano izquierda hacia el centro y estiramos los brazos cerramos rodillas y volvemos al niño balasana ahora vamos a estirar los brazos hacia el frente y dejamos la frente en el suelo aquí vamos a contar de cuatro a seis respiraciones de la mano inhalamos exhala tres dos más respirando otro y regresamos hacia el centro eso vamos a trabajar un poquito la extensión de la espalda entonces sobre rodillas vamos a llevar otra vez el ombligo hacia adentro entonces empuja los glúteos hacia el frente y colocamos las manos detrás de la espalda levanto mi pecho y los hombros hacia atrás con las manos empujamos la cadera siempre relajamos los glúteos inhalamos y exhalamos aquí vamos a contar de tres a cuatro respiraciones los talones también pueden ir arriba inhala y exhala pues su cadera viene al frente eso aquí vamos a quedar de tres a cuatro más inhala exhala eso inhala exhala eso si se siente cómodo puedes entrar su cabeza hacia atrás si no me quedo acá una más regresamos posición del niño levantamos llevamos las manos hacia el frente y estiramos el tronco una contrapostura dedos en copa y bajamos el pecho lo que mi cuerpo me permita inhala y exhala dos tres respiraciones más la frente le voy a tocar el suelo vamos a regresar y vamos a repetir la misma postura ustrasana posición del camello una extensión de espalda entonces pelvis hacia el frente hombros hacia atrás abrimos el pecho inhala y exhala agregamos los glúteos con cuidado al entrar en la postura inhala y exhala de tres a cuatro respiraciones me puedo quedar seis una postura para estirar nuestro pecho hombros abrir el corazón estirar las piernas las ingres estiramos el abdomen todo lo contrario a la posición sentada frente a la computadora ok entonces es una postura que nos ayuda a realizar el movimiento contrario de la flexión eso vamos a estirar al frente nuevamente podemos agarrar los codos colocamos la frente en el suelo perdón en las muñecas quedamos de cuatro a tres respiraciones depende de cómo me sienta inhalamos exhalamos bien ok cuando ya conté las seis cuatro respiraciones las que necesite para recuperar siempre vamos a hacer de cuatro a seis ahí más o menos y lo vamos a realizar una vez más entonces para los que ya tienen experiencia en la postura pueden utilizar pueden hacer postraza la más profunda y si no me quedo en la posición básica inhalo levantamos y exhalo igual recuerden que no estamos profundizando en las posturas estamos buscando estiramientos inhalo estamos buscando estar cómodos en la postura y que esa comodidad me dé una relajación no un sobreesfuerzo inhalo exhalo postura un poquito más avanzada puede tocar en peines en el suelo depende de cómo se sienta y si estoy cómodo con las manos en las caderas y solamente quiero estirar un poquito la espalda y el abdomen aquí me quedo en seis respiraciones contando profundo inhalo y exhalo eso que no haya dolor que no haya molestia en su cuerpo recuerden que puede llevar la cabeza hacia atrás junto con la mirada y también pueden regresar vamos hacia un niño estiramos los brazos atrás y recuperamos la espalda se queda aquí quedamos cuatro hace respiración respira profundo regresamos vamos a colocar los pies en el suelo los dedos y llevamos las luñas hacia arriba entonces vamos a hacer posición de malasana los pies giran hacia afuera y yo estiro mi espalda a veces los talones no llegan al suelo si no llegan no se preocupen podemos apoyarnos sobre algo y trabajar con los empeines con los talones en el aire siempre que se abran las rodillas entonces con las manos con mis con mis antebrazos con mis muñecas voy a abrir las rodillas y estirar la espalda y si tienen los bloques o una silla un banco depende de que tan móvil sea busco la altura adecuada para sentarme tienen las separadas y abrimos rodillas me puedo quedar acá en la postura espalda recta y en el reexal aquí tengo el bloque en la tercera altura en la más alta igual si tienen varios bloques pueden utilizar varios bloques para sentarse acá o con las manos adentro si son flexibles pueden dejar los talones en el suelo y los codos por dentro abren las rodillas y aquí estiramos la espalda y vamos a contar de cuatro a seis respiraciones inhalamos y exhalamos espalda sus pulmones sienta su cuerpo en esta postura de apertura de cadera de ingres y en sus pulmones manténgase consciente de su respiración y cuando termina cierra sus rodillas y nos vamos a sentar sobre el suelo nuevamente vamos a llevar los glúteos hacia atrás bien atrás si quedo así con la cadera hacia el frente necesito altura me siento sobre un bloque algo que me dé altura o una silla ok o una silla ok entonces vamos a flexionar la rodilla derecha cerquita del cuerpo vamos a estirar la pierna izquierda todo lo que pueda y ahora con la mano derecha me voy a estirar hacia arriba y hacia el frente agarramos el pie de los dos lados inhalo estiro mi cuerpo y exhalo me flexiono si esto no pasa puedo doblar un poquito mi rodilla y me acerco hacia mi pierna izquierda ok igual si estoy sobre una silla es más sencillo ok ahí me voy a flexionar y vamos a buscar que el cuerpo no se nos vaya para el costado izquierdo voy a mantener el puro centro de mi cuerpo entonces pueden utilizar bloques sin bloques nada más busquen que el cuerpo no se les caiga hasta la izquierda y ahí vamos a inhalar estiramos la espalda y exhalamos y le flexiono hacia el frente quedamos ahí y la pierna derecha está flexionada hacia el brazo derecha inhalo y exhalamos eso ahí firmes vamos a quedar tres cuatro respiraciones si estoy sentado sobre una silla estiro las dos piernas o recojo una pierna y me recuesto sobre la otra ok ahí siempre va a haber una variación eso una respiración más inhala regreso ok ahora vamos a hacer una torsión entonces vamos a colocar la mano derecha en el suelo estira su espalda todo lo que pueda y con su mano izquierda agarra la rodilla bueno esta parte o agarramos arriba el brazo y cruzamos el codo inhalamos y exhalamos giramos hacia atrás inhale alargue su columna y exhalen gire hacia atrás si estamos en una silla entonces me agarro de la silla y simplemente giro ok estamos en el suelo puede ser como un bloque o como una cobijita que me haya sentado sobre una cobijita que me da el codo inhale y exhale gire vamos a quedar aquí en tres a cuatro respiraciones más cualquiera de las opciones que haya agarrado eso manos activas siempre con ching mudra en las manos espalda siempre recta y girando bien atrás luego termina sus seis respiraciones y volvemos hacia el centro vamos a trabajar el otro lado entonces flexionamos la pierna izquierda ahora saca los glúteos inhalo creces estira y exhala agarramos la pierna derecha ahora se vuelve a estirar todo lo que pueda y exhala se flexiona hacia la pierna derecha inhala inhala alarga su columna y exhala flexión hacia el frente todo lo que pueda intenta que su rodilla no caiga llévela cerquita de su torsalo cerca de su brazo ahí presione fuerte la planta del pie para que no se le levante inhala estires y exhala y quedamos ahí durante 3 4 respiraciones más eso vamos a mirar un topigo al frente o al dedo o al otro terminamos esas 5 6 respiraciones y volvemos vamos a cruzar la mano izquierda hacia atrás estiramos la espalda y la mano derecha agarra por fuera la rodilla o si soy muy flexible arriba inhalo estiro y exhala cruzo espalda recta inhalamos y exhalamos busco girar hacia atrás alarga su espalda todo lo que pueda y hacemos 6 respiraciones al inhalar alarga al exhalar giro eso inhala alarga su columna exhala y gira eso 3 más inhala exhala y gira 2 más giro 2 más ahora sí inhala exhala busco bien atrás vacío mi estómago último inhala y exhala bien atrás gira todo lo que pueda y inhala regresamos hacia el centro saca sus glúteos todo lo que pueda estiramos la espalda y vamos a llevar las manos hacia el suelo a veces no llegan si no llegan usamos bloques también funciona en las cajas de zapatos entonces si no llegan usamos bloques ok ahí de donde los pies viendo hacia arriba los talones se están empujando y los talones se levantan un poco las piernas están bien activas saco los glúteos manos hacia el suelo inhalo agarro bien espalda y exhalo llevamos el mentón hacia abajo y aquí nos vamos a quedar de tres a cuatro respiraciones posición del bastón o de andasana inhalo exhalo mirada al pecho mantenemos la extensión en los codos en las piernas manténgase respirando profundo durante dos respiraciones más una más y regresamos ok apujamos traemos las piernas de nuevo hacia el frente y ahora vamos a colocar las manos en el mat pueden ser viendo hacia el frente o viendo hacia atrás ahí depende de la comodidad que ustedes sientan ok entonces doblo las rodillas abrimos el pecho la primera opción es esta postura abrimos el pecho y sostenemos la segunda opción la segunda opción es levantar la pelvis hacia arriba todo lo que pueda hombros hacia atrás mirada atrás y aquí vamos a quedar de cuatro a seis respiraciones pelvis bien arriba inhalo exhalo una inhala inhala exhala dos continuamos tres y una más aguantamos todo más sostenemos y si no bajamos última regresamos dandasana estiramos inhalo exhalo una de tres a cuatro dos dos más inhalo tres brazos extendidos piernas firmes juntas pies activos una más una más todavía y volvemos a la mesa del revés levantamos la pelvis hacia arriba extendemos mirada atrás quedamos de cuatro a seis respiraciones inhalen exhalo eso brazos firmes fortaleciendo hombros y espalda bien arriba piernas también inhala mirada bien atrás exhala eso dos más respire y no más eso y regresamos ahora sacamos glúteos opción piernas separadas si la flexibilidad no es mi amiga y puedo flexionar rodillas también ahí poco a poco vamos ok inhalo alargo mi espalda mi tronco se estira elevo el pecho y exhalando agarramos los pies por fuera extendemos empujando los calones poco a poco lo que quiero es que se doble mi cadera no mi espalda ok entonces mi cadera se dobla mi espalda puede estar más recta inhala y exhala flexiona flexiona hacia el frente igual esto lo puedo hacer sobre una silla puedo estar sentado sobre una silla haciendo estas posturas inhala y exhala eso quedamos aquí un poco hacia atrás y contamos unas seis ocho respiraciones sienta su cuerpo su postura ajá la postura adecuada es donde mi cuerpo está cómodo no busque avanzar si no se siente cómodo su cuerpo acá estamos estirando bastante los espetibiales la parte baja de la espalda al inhalar me alargo y me estiro y al exhalar flexiono hacia abajo si es posible alargue bastante su espalda su cuerpo eso terminamos en las seis ocho respiraciones inhalen y exhalen regresamos despacio su flexiono las rodillas de nuevo y vamos hacia atrás abrazamos las rodillas y nos balanceamos eso muy bien ahí liberamos un poquitito nuestro cuerpo respira profundo balanceamos lentamente eso ok vamos a hacer círculos con las rodillas para masajear la zona lumbar eso y hacemos círculos hacia el otro lado eso muy bien se ve muy bien ok vamos a hacer medios puentes entonces vamos a colocar las plantas de los pies en el suelo vamos a empujar la cadera hacia arriba acercamos los hombros por detrás levanto los talones para meter las manos y bajamos los talones manteniendo la cadera arriba si esto no es posible ahora metemos el bloque entonces el bloque me va a ayudar a subir mi cuerpo si no es posible ok y si no tengo bloque entonces mantengo arriba todo lo que pueda lo más arriba que pueda extender y mantenemos aquí en postura vamos a contar 6 8 respiraciones profundas dale exhala manténgase conectado con su respiración eso estiro bastante la parte trasera de mi cuello las cervicales se estiran todo mi tronco se estira eso respira profundo y lentamente puede bajar sus caderas juntamos las rodillas y abrimos los brazos abrimos los brazos cierra los ojos respire profundo 5 o 6 veces sienta su cuerpo sienta no no y vamos a volver a ir a la postura, volvemos a separar rodillas, elevamos el pubis hacia arriba, llega arriba 10 más opciones caminamos bastante, cadenas hacia arriba inhalamos y exhalamos quedamos aquí hoy de 4 a 6 respiraciones, de 6 a 8, inhala exhala eso cubro los pies para subir más la cadena cuidado con el cuello cada inhalación relaja los grupos eso, que se estire la zona de las ires eso, excelente respire profundo permita ser relajada excelente respire y afloja soltamos nuevamente las caderas y ahora vamos a golpear un poquitito el sacro contra el mat después de tanta extensión golpeamos el sacro un poquitito para darle un masajito de lado a lado eso nos vamos al sacro eso ok movamos rodillas hacia un lado hacia el otro lado los brazos limpia para brisas las escobillas del carro ok ahí vamos a ver caer hacia un lado hacia el costado estiro el brazo y si puedo empujo un poquitito esa piel en el parado si es posible si no me relajo no hay prisa aquí vamos a quedar tres cuatro respiraciones más inhala exhala eso muy bien dos a tres más cierro mis ojos expanda sus pulmones relajese bien y le damos las rodillas hacia el centro vamos hacia el otro lado estiramos los brazos inhalas y exhalas eso mirada hacia la mano derecha muy bien una respiración y un más regresamos hacia el centro y vamos a hacer el puente otra vez pero sin las manos en las cadenas elevamos las rodillas subimos busco agarrarme los tobillos si es posible y ahí me acomodo y empujo todo para arriba camino los pies hacia afuera para estirar los brazos quedamos aquí de ocho a diez respiraciones inhala exhala si no llevo los tobillos no importa solo levanto la cadena los que ya llegan un poquito más profundo colocan las manos a los lados de las orejas y pueden subir al puente la versión avanzada ok inhala coloco la cordilla opción dos la cara siempre arriba y opción tres pueden estirar sus brazos ahí me puedo quedar opción avanzada o intermedia o la opción principiante la que hemos venido trabajando ya ahora por tres veces estira profundo para regresar meto el ventón coloco la cordilla las escápulas ajá y cualquiera de las tres opciones está bien trabajado ok y terminamos las diez respiraciones regreso y abrazamos rodillas se va a avanzar de un lado hacia el otro lado muy bien ahí movemos de lado a lado excelente muy bien ok vamos a llevar las rodillas hacia el lado derecho estiramos el costado izquierdo la mirada hacia la mano izquierda respiramos profundo inhalamos exhalamos mirada hacia la palma izquierda cierro los ojos y vamos a trabajar unas cuatro o seis respiraciones relajando espalda sus pulmones todo lo que pueda y suelte suelte sus piernas sus caderas y ven tres pueden regresar al centro sus rodillas luego de hacer respiraciones y ahora las vamos a llevar hacia el lado contrario aquí nos vamos a quedar igual de cuatro a seis respiraciones diez cierro los ojos dejo que mi cuerpo descanse suelte su cuerpo totalmente regresamos desde el centro vamos a juntar las plantas de los pies y vamos a mover un poquitito las rodillas de un lado hacia el otro lado eso ahí vamos a ver movilidad movimiento la cadera ahí balanceamos de lado a lado respiro profundo eso muy bien nos quedamos aquí dejamos que las caderas se vayan abriendo por los lados estiramos los brazos atrás bastante giramos a un lado las rodillas giran totalmente respiro profundo que se alarguen las las dos costados del cuerpo los brazos al centro vamos para el otro lado igual estiro se alargue bastante todo mi cuerpo respiro respiro otro punto y nada exhalo regresamos al centro vamos a hacer posición del pez ok entonces para posición del pez podemos llevar las manos de abajo los glúteos sostener los glúteos estirar las piernas y vamos a buscar colocar la coronilla en el suelo empujando los codos entonces empujo los codos la coronilla hacia el suelo pierna voy a soltar los glúteos y abrimos el corazón opción 1 4 o 6 respiraciones opción 2 estiro las piernas y abre 4 o 6 respiraciones depende de la intensidad en la que yo quiera trabajar me puedo quedar puedo quedar mi pieza en el suelo trabajamos la apertura y si quiero trabajar el abdomen subo piernas así ya ok aguanto 6 respiraciones y agrojamos agrojamos los brazos abrimos un poquito las hirienas los brazos vamos a decir vamos a decir que no con la cabeza decimos que no ahora hacemos pulitos con la cabeza pulitos hacia atrás pulitos hacia un lado grande 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 y ahora 100 pulitos grandes grandes hacia el otro lado y dimos pulitos masajeando el nuevo cabelludo con el mal eso ahora decimos que sí ajá decimos que sí eso grande 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 mirada atrás levanta el pecho todo lo que pueda y nada y exhala puedes acceder cierro los ojos si tienen un almohadón o un bloque preferiblemente almohadón cuando la cabeza cerramos los ojos y en nuestra última postura el shavasana postura final una postura para asimilar nuestro trabajo de hoy cerramos los ojos y quedamos acá inhalas exhalas y inhalamos profundo exhalas relaje totalmente su cuerpo y suelo exhalas exhalas permita que su cuerpo se relaje más se entregue más 10 descanse todo lo que pueda liberando soltado dedíquete a la respiración consciente y a vivir el momento pleno disfrutando de este momento de relajación derrita su cuerpo totalmente en el mat y velo permítase suavizar permítase entregar liberar despacio comienza a mover los dedos de sus manos de sus pies sienta sus rodillas sus tobillos y buen círculos con ellos y lentamente gire hacia un costado con sus ojos cerrados busque siempre estar cómodo cómodo respira profundo y en su próxima inhalación comience a sentarse lentamente con sus ojos cerrados respire profundo inhalen y exhalen eso vamos a estirar nuestra espalda buscamos estar cómodos en la postura inhalamos exhalamos podemos utilizar un bloque para estar más cómodos con un almohadón vamos a juntar el dedo pulgar con el dedo índice en ambas manos y vamos a mantener este estado de paz y de calma en nuestro interior en la próxima exhalación vamos a llevar las palmas frente al corazón en el ángel y mudra el mudra del agradecimiento y vamos a agradecer por este día por este momento y por la salud que tenemos respiramos profundo y namasté chicos muchas gracias a todos por conectarse saludos y espero que se encuentren muy bien nos vemos en la próxima sesión muchas gracias papacos algunas aviones desde el mamá sus saludos 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 y